Sí, me gusta, me gusta mucho Aspiracional, diferente Es más bonito Es un sentimiento que no se puede describir Me encanta ¿Pero qué es eso? Qué grande Mira qué bonito es, ¿no? Chulísimo Pero me encanta, me gusta muchísimo Algo muy grande Me veo mediano ¿Y qué? ¿Te emociona mucho? Mediano lo veo Pienso que es bonito, original Yo lo quiero Hola, hola Precioso, precioso Precioso, súper bonito Me gusta Y es muy bonito Algo que transmite amor, transmite trabajo Pues me parece una chulada Es muy chulo, es muy gigante Pues no lo podía imaginar, de verdad me parece espectacular Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video